... Réplicas, dioramas y figuras a tamaño real de personajes tan icónicos... ...como Capitán América, Iron Man, Thanos, Hulk o Spider-Man... ...se exhiben en Aragonia en la muestra Superhéroes Showroom 2023. Y sobre todo lo que se va a encontrar el visitante de Aragonia... ...es estas figuras espectaculares de tamaño real... ...y luego una serie de vitrinas con una serie de figuras a escala, réplicas... ...y además van a tener como la historia del cómic original... ...una réplica de la portada del cómic original... ...donde aparece por primera vez ese personaje... ...vale, pues vas a ver en la portada del cómic... ...donde aparece el Capitán América, Spider-Man... ...una oportunidad única para hacer un recorrido... ...por la historia de los cómics de los más famosos héroes y villanos... ...y su representación en la gran pantalla. Están los superhéroes icónicos de toda la vida, ¿vale?... ...está Superman, Hulk, Thor, Capitán América... ...incluso Deadpool que sabéis que ha cogido mucha aceptación últimamente... ...pero prácticamente ha sido eso... ...porque hay otros superhéroes que no tienen tanto tirón como tienes. La exposición, que permanecerá en el Centro Comercial hasta el 22 de julio... ...puede visitarse de forma gratuita de lunes a sábado.